Yo tengo cuatro años más de contrato con la institución y yo me muevo sobre las bases sólidas que son esas hoy en día en mi vida. Estoy muy ilusionado con la nueva temporada porque vamos a jugar la Champions League y esperamos ser protagonistas en la liga francesa como en este torneo internacional. Estamos a la espera también de algunos futbolistas que vengan a potenciar un más nuestro plantel que seguramente nos van a hacer mejor equipo. Eso es lo que en este momento estoy deseando y esperando de poder jugar y ser protagonista con Monaco.